Susana Zabaleta critica a Lucero por ser siempre hipócrita. Las rencillas entre Susana Zabaleta y Lucero siguen a flor de piel y en un nuevo episodio de agresión Susana dejó en claro que Lucero no le cae nada bien por ser una hipócrita ya que siempre finge ser feliz ante los medios, siendo que tiene un carácter de los mil demonios. Pero el pleito entre ambas famosas no es nuevo, pues en el pasado Zabaleta fue vetada por Carla Estrada por culpa de la novia de América. Recientemente Susana estuvo como invitada en un programa de espectáculos y ahí reveló que a pesar de considerar a Lucero una gran actriz, nunca podría ser su amiga ya que la exesposa de Mijares nunca dejó de sonreír, mientras que Zabaleta se considera una mujer bastante amargada generando aún más tensión entre las actrices. El conflicto entre las dos actrices se remota a los tiempos en que trabajaron juntas en la telenovela Mi Destino Eres Tú pues durante la producción surgió un malentendido que involucró a la productora Carla Estrada lo que resultó en el veto de Susana de Televisa además de que Lucero no la apoyó en ese momento crítico, lo cual marcó el inicio de su enemistad. Asimismo, la originaria de Monclova relató que todo comenzó con un comentario inofensivo que fue mal interpretado por el equipo de producción y a pesar de que Jorge Salinas, otro actor involucrado, intentó mediar la situación Lucero se mantuvo al margen y no intervino para aclarar el malentendido por lo que este suceso dejó una huella profunda en Zabaleta. En más de una entrevista, la actriz de Sobrenatural ha mencionado que nunca podrá superar el hecho de que Carla Estrada haya dejado a su personaje en estado de coma durante 180 capítulos y aunque aseguró que le seguían pagando lo mismo, su presencia en el set de grabación no fue muy agradable especialmente por las malas vibras de Lucero. A lo largo de los años, Susana ha expresado su descontento con la actitud pasiva de Lucero acosándola de mantener una imagen pública completamente distinta a su verdadero carácter ya que supuestamente la protagonista de Chispita finge ser amable y feliz frente a las cámaras mientras que en privado tiene un carácter de los mil demonios. El conflicto entre Susana y Lucero no solo afectó sus carreras profesionales sino también sus relaciones personales. Zabaleta ha sido abierta sobre su desconfianza hacia Lucero mencionando en diversas entrevistas que no puede perdonarla por no haberla apoyado en un momento tan crucial. Así que esta situación ha marcado la relación entre ambas actrices creando una enemistad pública. En contraste, Lucero ha preferido no comentar mucho sobre el tema, manteniendo una postura más reservada, lo cual ha llevado a Zabaleta que la considere hipócrita, ya que ve esta actitud como un intento de mantener su imagen perfecta frente a sus seguidores, los cuales la defienden a ella y a su retoño a capa y espada. Para nadie es un secreto que Susana Zabaleta es conocida por su carácter fuerte y por no tener pelos en la lengua al expresar sus opiniones, pues ha construido una carrera sólida tanto en la música como en la actuación, destacándose por su talento y personalidad arrolladora, mientras que Lucero ha sido una figura constante en la televisión mexicana, conocida como la novia de América por su imagen de niña buena. Indiscutiblemente la crítica de Susana Zabaleta hacia Lucero destaca la diferencia entre la imagen pública y la personalidad privada de las figuras del entretenimiento, además de que la acusación de hipocresía resalta la tensión que existe entre las dos farandoleras, quienes parecen ser como el agua y el aceite. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.